hola a todos gente como andan mi nombre es nanzo y bienvenidos a un nuevo vídeo una vez más como todos los viernes o sábados estoy acá con ustedes y hoy vengo a traerles desde una guitarra de lego hasta una catapulta a lanzahumanos estas son algunas de las cosas que van a poder ver hoy así que quédense conmigo hasta el final del vídeo para poder conocer todas estas cosas curiosas veamos a chancecraft quien nos trae un brazo a lanzamisiles de ironman también hizo el otro brazo pero con un sistema de rascatraseros muy efectivo la verdad para la construcción de este guante se hicieron los planos de las piezas con un software de diseño se las imprimió y se cortaron las diversas piezas hechas en goma eva el siguiente paso fue unir pegar y secar cada una de las partes y luego se pintó con aerosol y aerógrafo después se unieron los dedos con una cinta elástica y el resto de la palma se utilizó palitos de madera una jeringa cable plástico un alambre de metal y un resorte para disparar los proyectiles el paso final fue unir el guante con el disparador y como podemos ver la verdad le quedó muy bien su próxima idea es hacer una catapulta para pitufos ya la probé con papá pitufo y se hizo bosta contra la pared así que esperemos que esta vez no haya derramamientos de fluidos azules y si te gustó masacar a pitufos by diy nos trae explosiones químicas el experimento se realizó en una playa en donde no había ninguna persona cerca para no tener que ocultar los cuerpos se hizo un pozo sobre la arena y dentro se colocó un barril con buena profundidad por las dudas dentro se colocó el contenido varias latas de bebidas gaseosas varias botellas de coca cola pepsi fanta fernet chabona de spray un botellón grande de mirinda manados de frutilla una de pepsi con limón y una más de fanta lo siguiente que se agregó fue un activador químico agua bendita una buena cantidad de detergente para lavar platos con olor a limón muy importante ese detalle por cierto colorante color verde y se lo mezcló durante un rato con la mano y para finalizar en un recipiente se puso aumentos bicarbonato y se lo mezcló con agua destilada y al mezclarlo mira el pedazo de reacción que generó así como cuando mezclaste el shampoo con el líquido para las adidas antes que nada te gusta minecraft ya comencé la serie joya land junto a mis compañeros por twitch y youtube así que voy a dejarte en la descripción los links para que puedas ir a verla ahora continuamos con el vídeo y para vos que te gusta comerte enormes pedazos de carne tasty nos muestra cómo hacer un krabby pad gigante se trata una hamburguesa que se vende en cross this crab de la serie de bob esponja se comenzó haciendo la masa a base de leche azúcar harina huevos y cubos de mantequilla para el pan para relleno se molió carne y se la condimentó con sal pimienta y se lo colocó sobre una bandeja para darle la forma redonda lo siguiente fue hacer una pasta base de queso cheddar con leche al que se le dio la forma con una feta de queso de gran tamaño como ésta luego se cortó el pan se montaron las partes y así quedó el resultado final ahora como sabes la receta secreta seguro calamargo tendrá que matarte y para los más chiquitos tacón nos muestra cómo armar una catapulta que lanza humanos el primer paso fue hacer una exhaustiva investigación sobre las catapultas en la edad media tomando esto como base se utilizó madera un sistema de baterías que alimenta el motor y una base donde se coloca el objeto que quiere ser lanzado hubo que realizar varias pruebas hasta tener un diseño definitivo y que dejaran de morir los integrantes del grupo una vez que la misma funcionó en su totalidad se la llevó a las orillas de un río el paso final fue cargar a las personas que iban a ser lanzadas y soltar la catapulta ideal para tirarle bolsas de mierda a la ventana de tu vecino estás buscando un hobby económico y no te da para comprar bitcoin chris ramsey nos muestra cómo resolver un complejo rompecabezas de 40 mil dólares conocida como el santo grial es una copa de oro ornamentada dentro de una campana de vidrio sobre una columna de madera cuando el vidrio que la cubre es levantado el cáliz se va hacia abajo y el rompecabezas comienza para comenzar a resolverlo fue necesario quitar una pequeña tapita de metal que da acceso a una llave antigua y luego varios movimientos consiguió acceder al botón que hace encender nuevamente el grial logrando para la envidia indiana aún su desbloqueo más fácil de lo que va a costar obtener el amor de ella veamos ahora a hacksmith industries quien nos muestra cómo hacer un cañón de plasma de gran tamaño para su armado se utilizaron botellas de coca-cola una manguera transparente de varios metros un tubo con gas madera y cinta como la mayoría de las mierdas que venimos viendo hasta ahora a la madera se le hicieron varios agujeros por donde se sacó la manguera arriba de ésta se adhirió una cinta a las botellas que fueron previamente unidas y en la parte inferior el tanque de gas con un pulsador esto fue sólo una versión de prueba y le siguió una segunda con bidones de agua para la versión final se creó este cañón de plasma capaz de destruir objetos a la distancia así que si tienes ganas como yo de tomar y someter un país pequeño con el mayor dolor posible como Groenlandia o república san marino este cañón es perfecto para vos random hands nos trae cómo hacer el martillo de thor y el corta fierros de thorina su prima no binaria para la construcción de este martillo se utilizó un yunque antiguo de gran tamaño se lo marcó con gran precisión y se le cortó las puntas y la parte superior con un asierro industrial este bloque de acero pasó por un proceso de pulido se lo colocó en una forja y luego se hizo un agujero en medio el siguiente paso fue ir dándole la forma de martillo para esto se fue quitando los sobrantes de los bordes se agregaron ornamentos metálicos estilo nórdico a modo de decoración y se lo pintó para lograr un acabado más prolijo obteniendo así este increíble y fiel resultado lo que sí el pedazo de caja herramientas que va a tener que necesitar para poder guardar el martillo vemos ahora a peter skripal el hermano gemelo de justin bieber quien nos muestra cómo hacer un cohete gigante el primer paso fue realizar algunas impresiones en 3d armar un tubo de gran tamaño que sirviera como base para el cohete se le colocó los alerones un sistema control remoto y se lo probó al aire libre este despegó y luego aterrizó con un paracaídas luego de ver que funcionaba se lo pintó y se lo colocó sobre la base inferior con una gran cantidad de fuegos artificiales que sirvieron para propulsar el cohete una vez que se encendió se fue para arriba como pedo buzo y otros fuegos artificiales se detonaron dentro haciendo que el cohete choto explote y se prenda fuego en medio del cielo como cuando papá noel chocó violentamente contra la bicicleta dt una remake censurada para mayores 18 son leo adicto y los fines de semana salís a robarle a viejas para poder comprar legos bursart nos muestra cómo hacer una guitarra eléctrica con piezas de leo para amar este instrumento musical se utilizaron 2000 piezas de lego de colores azules verdes y amarillas se encastraron y se pegaron formando así diversos bloques con patrones en la base inferior y la superior se colocó una madera se elijo los sobrantes se la pegó y se le puso a la tapa de lego dejando sobresalir el sector para las cuerdas el siguiente paso fue darle forma a la guitarra para esto se puso un papel fino sobre la base y se dibujó encima con una sierra eléctrica se lo cortó con gran precisión se armó el mango se le puso las clavijas y las cuerdas quedando así una guitarra funcional y exclusiva lo bueno es que si tocas para el culo siempre la puedes desarmar y armarte un hermoso castillo para tus playmóviles y para tentar a todos los ladrones vintage de santelmo impact diy nos muestra cómo hacer una funda para el teléfono estilo steampunk el primer paso fue quemar y darle color a una caja metálica color cobre se la elijo y se le pulieron los bordes el siguiente paso fue ir colocando varias ruedas y soldarlas unas con otras siempre prestando atención de que éstas se muevan como corresponde tomando como base el teléfono se marcó sobre el metal en donde se encuentra la cámara delantera y se hizo un pequeño corte a modo de ventana esto se unió a la parte posterior con algunas bisagras y en el lomo un broche para finalizar en la parte trasera se colocó todos los engranajes y se le dio una base de pintura quedando así listo este forro protector yo ya encargué uno de estos para el cumpleaños de mi abuelo así puede guardar sus pastillas azules bueno gente espero que les haya gustado el vídeo les cuento que ya empezamos la serie de minecraft en hollaland por twitch junto a mis otros compañeros streamers pueden pasarse a visitarme por allá cuando quieran también sigo con la serie gta en el servidor de 15rp donde si quieren pueden meterse al servidor conmigo les dejo todos los links abajo junto a los de todas mis redes y ahora sí nada más mi nombre es nanzo y nos vemos la próxima adiós